Los micronutrientes tienen puntos de saturación muy bajos, o sea que en poca concentración pueden saturarse. Por eso vamos a encontrar regularmente que la solución stock para macro lo vamos a encontrar a 20X, mayormente la vamos a encontrar a 20X, cuando mucho 20X. ¿Qué significa la X? Lo mismo que le dijeron a ustedes en biología, que los microscopios tienen lentes, y que en los lentes hay lentes de 10X. ¿Qué significa la X? Es la cantidad de aumento que tiene el lente. Por 10, por 100, o sea, por mil veces 20, eso es lo que indica la X. Yo creo, profesor, que la X es que se multiplique el mismo número que está indicando. La cantidad de veces en que se magnifica la imagen, por 20 veces. Entonces, cuando decimos que tenemos una solución stock a 20X, quiere decir que está 20 veces concentrada. ¿Entendieron? Muy bien. ¿Entendieron lo de la X? Sí. Ok, entonces, aquí tenemos otra solución stock. Esto es EDTA. ¿Ustedes saben lo que es EDTA? No. Sí lo saben. Primera vez. Entonces, ¿así que le pasa a los estudiantes? ¿Así le pasa también a los agricultores? El agrónomo pasó por aquí. Nunca ha pasado por aquí. Pero lo acaba, acaba de pasar por ahí. Nunca ha pasado. Porque ellos lo que quieren saber es si el que va a visitarlo le lleva algo nuevo, ¿verdad? Le lleva algo que le va a dar algo. Entonces, negar que ha pasado indica que ya tiene la oportunidad de que le den lo que le van a dar. No lo hace con mala intención de que le dañara al agrónomo. Es de, si hay una oportunidad, aprovecharle y que le den también. Y siempre desacreditan a los agrónomos. Entonces, ¿no se dan cuenta que es un supervisor que quiere saber si el técnico está pasando por ahí? Ha pasado por aquí. Nunca. EDTA, nunca. ¿Ustedes dieron fisiología? Sí. ¿Ah, de fraude? ¿Ustedes son los que no se acuerdan de mí? ¿Ustedes son los que no se acuerdan de mí? ¿Ustedes dieron fisiología y dicen que no saben lo que es el EDTA? No, era que estábamos más jóvenes con él. ¿Por eso no se acuerdan? ¿Qué es eso, profesor? EDTA. ¿Eh? EDTA, ¿no? Ok, vamos a ver. ¿Recuerdan cuando hablaron de agentes que él antes? Sí. El EDTA es un agente que él antes. Ajá. Gracias, gracias, gracias. Hablamos de agentes que él antes, pero no hablamos de los tipos de agentes que él antes. Sí, hablo de los tipos también. No, no se mencionó ese. EDTA es el principal agente, uno de los más utilizados. Entonces, esto es EDTA más sulfato ferroso. ¿Eh? El hierro es un metal pesado, por lo tanto, debe de estar queratado. ¿Para qué? Para que pueda ser absorbido por la planta. Y este EDTA está a 200X. El EDTA, ¿verdad? Permite una gran concentración sin saturación. Ahora, de los que permiten más concentración sin saturación son los micronutrientes. Los micronutrientes. Dentro de los micronutrientes, aquí tenemos un preparado que está a 1000X. 1000X. Micronutrientes, 1000X. Véanlo ahí. Y ahora vienen las preguntas más interesantes. Vamos, con esto casi nos vamos. Si yo voy a preparar un medio de cultivo, ¿verdad? A una concentración de 100%. Y voy a utilizar macronutrientes. Y el macronutriente me dice que cuando yo vengo está a 20X. La pregunta es, si está a 20X, ¿cuánto yo debo de utilizar para hacer un litro de medio cultivo? Para hacer un litro. Un litro. Si está a 20X, y voy a hacer un litro de medio cultivo, ¿cuánto debo de usar? 0.2. Mira, por ejemplo. Profes, repítalo. No es una adivinanza. No es una adivinanza. Divide 1000 por 20, profe. Divídelo, ¿verdad? Sí, así. 1000 por 20. ¿Eh? 50. 50. ¿Por qué? Porque un litro tiene 1000 mililitros. Sí. Y esa tiene 20. Y hay 20 litros en uno. ¿Eh? No, no, no. No es así. No es 6 litros. Rafa. ¿Aquí era la prevención? Porque está hablando de un medio de cultivo. ¿Recuerda que sí? Sí. Entonces, ¿qué cantidad necesita el medio de cultivo para ser realizado? Exactamente. Sí, puedo ver. ¿Atena? Dijimos que yo preparé una solución stop. Sí. La solución stop está a 20X. Quiere decir que está 20 veces concentrado. Sí. A la hora que vamos a preparar una solución stop, se hace en base a la unidad universal, que es el litro. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando preparamos una solución stop, se asume que yo preparé un litro, pero 20 veces concentrado. Un litro, 20 veces concentrado. Entonces, a la hora de yo calcular qué cantidad yo debo utilizar, simplemente tengo que decir, bueno, para tener una parte, una parte de esa 20, ¿cómo yo lo determino? Y es correcto. Divido 1.000 entre 20, porque había 1.000 mililitros, ¿verdad? Había 20 litros en 1.000 mililitros. 20 litros en 1.000 mililitros. Entonces, ¿cómo yo saco 1 litro de ahí? Esos 20, ¿ves? Ahí hay 20. Dentro de ahí, hay 20. O hay para 20 litros. O hay para 20 litros. ¿Cómo yo saco 1?